Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Objetivo. Hoy tengo un invitado que tiene muchos años de experiencia en el marketing digital y más concretamente en la optimización, sobre todo para mejorar la tasa de conversión. Él es Yanka Martín y ha trabajado en diferentes sectores como el de telecomunicaciones, automoción, bancas, seguros y actualmente trabaja como experto en CRO en el Banco Santander. Bienvenido Yanka y muchas gracias por participar en El Objetivo. Gracias a ti Elizabeth por la invitación y por la oportunidad de charlar un rato contigo. Vale, hoy vamos a hablar del CRO y todo lo que involucra este mundo. El CRO o por sus siglas en inglés es Conversion Rate Optimization o optimización de la tasa de conversión. Entonces le he pedido a Yanka que nos hable sobre todo lo que es este mundo y cómo se inserta en las estrategias. Vamos a comenzar y empezamos por poner un poco de contexto. Entonces cuéntanos Yanka, ¿qué es el CRO? ¿En qué consiste y cómo funciona? Vale, bueno, como tal el CRO un poco la explicación teórica vendría a ser que es una metodología la cual se basa en el método científico con la cual se busca la mejora de la conversión. Dicho esto muy bien, si alguien entendió perfecto, pero vamos a aterrizarlo al lenguaje humano, por decirlo de alguna manera. El CRO no deja de ser una serie de técnicas o de uso de herramientas en la cual lo que se busca es que un negocio, en este caso un negocio digital, sus usuarios terminen haciendo lo que nosotros queramos que hagan. Por ejemplo, si estamos en un e-commerce, nosotros lo que queremos es que nuestros usuarios, nuestros clientes terminen comprándonos. Si estamos en un blog, lo que queremos es que los usuarios terminen suscribiéndose a nuestro blog o que estén más tiempo en la página para que puedan aparecer más publicidad y nosotros tener mayores ingresos en base a eso. Nos fijamos un objetivo y entonces tenemos que lograr que más usuarios completen los objetivos. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes técnicas, aplicando diferentes metodologías en la cual vamos a hacer eso, lograr mayor conversión del objetivo que nos hemos propuesto. ¿Cómo funciona esto? Esto contado así es muy fácil porque podríamos decir que está dividido en cuatro pasos, por decirlo así muy rápido. El análisis de datos. CR Horn no deja de ser algo que nos tenemos que enfocar 100% en los datos. ¿Por qué? Porque a partir de esos datos vamos a encontrar todos los puntos de dolor o los puntos de fricción que tiene el usuario para lograr ese objetivo que nosotros queremos lograr. Entonces, a través de análisis de datos, ya sean cualitativos o cuantitativos, cuantitativos por ejemplo utilizando herramientas como podría ser Google Analytics, Amplitude, Adobe Analytics, herramientas en la cual nos den el detalle de lo que está ocurriendo a nivel numérico en nuestro proceso de paso a paso y ahí poder conocer la caída que tenemos entre cada uno de esos pasos. Y a nivel de herramientas cuantitativas, como podría ser un Hotjar o una herramienta similar, viendo mapas de calor, grabaciones de sesiones y todo eso, donde entendemos qué está haciendo el usuario y podemos visualizar qué tipo de problemas está encontrándose en nuestro proceso. Pues bueno, resolvemos a través de estas herramientas los problemas que tiene. ¿Cómo los resolvemos? Nos planteamos una hipótesis de lo que nosotros creemos que le está ocurriendo a ese usuario. Nosotros decimos, este usuario no está entendiendo cómo estamos presentando esta información, por ejemplo, en un e-commerce que posiblemente creemos nosotros que si agregamos más fotos del producto que estamos mostrando al usuario, por poner un ejemplo, pues el usuario va a entender más nuestro producto y va a continuar en el proceso de contratación. Hacemos una serie de hipótesis que van desde la funcionalidad, la experiencia de usuario, los copies que utilizamos, el lenguaje que utilizamos con el usuario. Pues bueno, hacemos una serie de hipótesis y luego utilizando herramientas que tenemos en el mercado, como podría ser VWO, Adobe Target, Optimizely, etcétera, etcétera, que son herramientas que nos permiten lanzar test. ¿Test de qué forma? Lanzamos una versión de control, que sería la que está actualmente para todo, una o varias versiones con modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta? La herramienta empieza a mostrarle a los usuarios, al mismo usuario siempre le muestra la misma versión, pero empieza a mostrar las diferentes variables a los usuarios y estadísticamente, perdón, diferentes usuarios, o sea, los diferentes usuarios le muestra una diferente. Entonces, y eso lo hace de forma proporcional como tú le hayas dado. Si es un THB, pues lo hace 50-50 y lo que hace es, le marcamos unos objetivos, el que nos planteemos y la herramienta nos dice cuál ha funcionado, qué versión ha funcionado mejor para el objetivo que nos hayamos marcado. Y de esta forma comprobamos o desechamos nuestras hipótesis. Y luego de que tenemos esto, bueno, esto obviamente lo ideal y lo que se debe hacer es implementarlo de forma nativa. O sea, si tuviste algo que fuese ganador, lo debes de implementar en tu código como tal para que lo tenga todo el mundo y empezar a iterar otra vez. ¿Qué es volver a empezar a iterar? Otra vez analizar datos, generar hipótesis y eso. Y es una rueda que debe continuar siempre. Constante, correcto. Eso hacía a grandes rasgos y en 3-4 minutos la explicación de qué es CRO y cómo funciona. Vale. ¿Y cuál es la importancia del CRO desde el punto de vista estratégico? ¿Cómo se plantea? Desde el punto de vista estratégico es muy importante. Es muy importante ¿por qué? Porque a través de CRO puedes optimizar los recursos. Una de las cosas que tienes es que puedes optimizar los recursos que tienes. Desde el punto de vista marketiniano, por decirlo de alguna manera, CRO lo podríamos aplicar en una landing page, por decir algo. La landing donde nosotros llevamos a todo nuestro tráfico de pago. Por ejemplo, tenemos una campaña de SEM en la cual mandamos X cantidad de usuarios porque hacemos una inversión en SEM y lo que tenemos que lograr, tenemos que lograr que esa landing termine convirtiendo en el objetivo que sea, llevarlo a nuestra web, que se ponga en una newsletter o lo que sea, o simplemente la recogida de un lead, que no es poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros logramos optimizar esa landing a través de CRO, haciendo test, haciendo pruebas, lo que vamos a lograr es que con la misma inversión que tengamos en una campaña publicitaria, obtengamos más leads, por ejemplo. Poniendo un ejemplo numérico por decir algo, si logramos tener una landing donde llegamos, donde entran mil personas y convierten 100, que tenemos un 10% de conversión, si en vez de ser un 10 lo ponemos un 12, logramos que por optimización, logramos que sea un 12%, ya no van a ser 100 leads, van a ser 120 leads, por lo cual el coste de adquisición va a ser menor, porque con la misma inversión vamos a lograr más leads. Pero va mucho más allá de eso. Antes estábamos comentando que todo experimento que logremos hacer, debemos implementarlo en la estructura de tu web, es decir, hacerlo definitivo, no a través de una herramienta de testing. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que lo que vayamos a comprometer al equipo de tecnología a invertir horas, horas en tecnología es dinero y suele ser un importe bastante considerable cada vez que se va, se le dice al equipo de tecnología que desarrolla algo. Vamos a ocupar el equipo de tecnología en desarrollar algo que sabemos que va a funcionar. No vamos a invertir tiempo del equipo de tecnología en desarrollar cualquier cosa para ver si funciona. No, ya estamos desarrollando en base a algo que sabemos que va a funcionar. Entonces, estratégicamente es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la rentabilidad de nuestros activos digitales. Entonces, bueno, yo creo que más estratégico que mejorar la rentabilidad, optimizar los recursos y sobre todo tomar decisiones en base a datos, porque nos estamos basando en datos para poder desarrollar nuestro producto digital de la mejor forma posible. Pues esto creo que está súper, súper enfocado a la estrategia de un negocio, utilizar el CREO. Vale. Y me has hablado de diferentes departamentos. Me hablaste de marketing, me hablaste del equipo de tecnología, gente que está implicada en todo esto. Entonces, ¿quién sería el encargado de hacer una implementación, de implementar el CREO? ¿Cuál es el perfil de esa? Mira, yo siempre cuando hablo de CREO, yo digo que esto, bueno, hoy en día un poco menos, pero hace unos cinco o seis años era la palabra de moda, CREO, CREO. Pero es que CREO se viene haciendo de toda la vida. En el lineal de supermercado, que en vez de donde nos ponían las cosas a una altura y otros abajo, estaban probando con nosotros dónde convertía mejor. En el metro de Madrid, siempre lo cuento, aunque no es un tema CREO 100%, pero se estaban haciendo TSAB en el metro de IFEMA, donde los torniquetes estaban abiertos y estaban haciendo una prueba a ver cómo funcionaba eso. ¿Por qué? Porque estaban optimizando recursos. Las puertas siempre estaban abiertas y solo se cerraban si la persona no metía el ticket. Entonces, ¿qué estaban probando con eso? ¿Qué estaban probando? Pues que las máquinas se estropeaban mucho menos porque los motores funcionaban menos, tenían mucho menos consumo de electricidad. Lamentablemente, no he encontrado nunca el resultado de esos experimentos que hicieron en el metro, ¿no? Pero bueno, CREO se ha hecho siempre y se hace en muchos aspectos. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día lo tenemos en el marketing digital y lo aplicamos a esto. Y con unas herramientas que están hechas muy de adot para esto. ¿Quién debería aplicar el marketing digital? Cada empresa te puede decir una cosa, cada perfil te puede decir otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque hay empresas donde consideran que un perfil CREO deben estar dentro del equipo de producto digital. Otros te van a decir que debería estar dentro del equipo de marketing digital. Y bueno, depende. Si me preguntas a mí, es independiente del área en el que esté, debería haber una persona implicada en todo lo que tenga que ver con testar todos los procesos que se vayan a realizar con el fin de lo que comentamos anteriormente. ya sea de buscar la mayor conversión, ya sea lograr la mejor experiencia de usuario, que al final mejor experiencia de usuario, vas a conseguir mayor conversión, sea la que tengas planteada. Entonces, hoy en día podemos llamarlo CREO, podemos llamarlo un perfil GROW, podemos llamarlo también entre las funciones que hace un Product Manager, que lo que nos encargamos al final es cómo logramos que nuestro producto digital convierta mejor y solucione los problemas que tenemos, que tiene el usuario para lograr mejorar. ¿Qué perfiles necesitamos para esto? Pues, para mí, entre más skill, más conocimientos tengas de más temas, te va a ser mucho más fuerte, ¿no? Pero principalmente yo creo que tiene que ser una persona que esté muy enfocada al dato, una persona que sea capaz de conocer y leer muy claramente qué está pasando en tu en tu funnel, en tu en tu proceso, en tu proceso de tu producto para que los clientes puedan puedan convertir, tener muy claro eso, tener una una clara vocación de servicios y al usuario, es decir, tenemos que saber qué necesita el usuario, eso es un poco tener conocimientos de UX, también experiencia de usuario, experiencia de usuario totalmente, correcto, y el CRO también ha ido evolucionando mucho en el tiempo porque antes un CRO a lo mejor estaba muy enfocado a todo lo que tenía que ver con datos y y te ibas a los datos, datos, datos y con eso eras capaz de encontrar ya en el momento que los datos ya no te daban tanto necesitabas empezar a buscar otro tipo de cosas y en este momento creo que es muy importante la parte psicológica, encontrar muy bien cómo persuades al usuario a que continúe de forma no haciendo trampas, no engañando por supuesto, siendo éticamente correcto, pero si se puede persuadir simplemente con los verbos que utilizas para el usuario para impulsar que el usuario pueda continuar en el proceso y aquí está la parte de todo lo que tiene que ver con que ayuda mucho y creo que en el CRO actual tiene mucho mucho que decir esa parte, entonces un poco esa parte, datos, psicología y bueno, quizás la menos importante pero ayuda mucho también a saber hasta dónde puedes llegar o no puedes llegar es conocimiento técnico a nivel a lo mejor de HTML, JavaScript, CSS que no tienes por qué saberlo como tal porque bueno, normalmente el CRO no se mete a programar los experimentos, sueles tener un equipo de desarrolladores que lo desarrollan pero si te ayuda mucho a saber hasta dónde puedes llegar o muchas veces si eso que quieres hacer se puede hacer o no se puede hacer porque desde el CRO lamentablemente no todo se puede hacer. Ok, vale, te voy a decir algo de lo que yo he entendido más o menos, es una persona que haga el CRO debería ser analítica, o sea, conocer de análisis cualitativo y análisis cuantitativo, correcto, tener ciertas nociones más de bueno, técnicas como has dicho HTLM, JavaScript y todo este tipo de cosas que van mucho, o sea, que estamos hablando mucho del marketing digital. Correcto. Y bueno, ser un poco psicólogo. Sí, sí, totalmente, totalmente porque necesitas conocer a tu usuario cómo se comporta y cómo lo puedes llevar a ser lo que tú quieres. Bueno, supongo que tener curiosidad es muy importante. Sin duda y otra que no te la he nombrado pero es esencial y si no la tienes yo creo que no vales es tener conocimiento del negocio para el que trabajas. Si no tienes ese conocimiento de saber tu producto, cómo se vende, para qué se vende y todo, pues tampoco, entonces tienes que tener un muy fuerte conocimiento del producto en el que estás trabajando. Vale, 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 entonces, ¿nos podrías dar ejemplos del CRO desde la perspectiva del marketing y de sus estrategias? Sí, más o menos he hecho a esta pregunta me he hecho algunos spoilers a lo largo de lo que llevamos hablando, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí, me he hecho de spoiler, pero bueno, me voy a repetir un poco en algunas y en otras no. La primera, desde el punto de vista marketingiano, todo lo que queremos es que llevar más usuarios a nuestro portal web, a nuestro blog, a nuestra landing y que esos terminen haciendo el objetivo que queramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa primera pantalla donde llegan los usuarios, esa landing page como se conoce, tenemos que optimizarla, ¿vale? Entonces, tenemos que poner todos los esfuerzos porque esa primera página, esa primera impresión que tengan los usuarios sea lo más positiva posible para que puedan continuar en el proceso que queramos. Entonces, este es el típico ejemplo, como dije, una campaña de SEM, Display o lo que tengamos para llevar tráfico a nuestra web, tenemos que lograr que la mayor cantidad de usuarios continúen. Eso sería el ejemplo, un ejemplo muy clásico de SREO en el cual se están probando colores, copies, fotografías, si utilizamos personas o utilizamos ilustraciones, incluso a nivel de segmentaciones de lograr entender dónde tenemos nuestra publicidad, si tenemos en un público joven, cómo la gente que llega a esa página la personalizamos de una forma diferente, a lo mejor un público más maduro donde tenemos que utilizar un tono diferente, pues todas estas cosas las podemos ir probando, incluso tener una página genérica para todo el mundo y otra donde personalicemos en función del tráfico que estamos viendo y ver la conversión que tenemos si nos convierte más una genérica para todo el mundo o una personalizada por cada tipología de usuario que tenemos. y lo probamos sobre la marcha. Lo probamos siempre, siempre a la vez, esto es muy importante, siempre tenemos que probar a la vez nuestra prueba de control, nuestra landing de control por decirlo así, contra nuestras variantes. ¿Por qué? Porque es la única forma de estar probando lo mismo en el mismo tiempo, no es lo mismo que probemos una cosa esta semana con la próxima semana porque podemos tener ofertas diferentes, podemos tener la competencia con ofertas diferentes una semana a la otra, en una tenemos el Black Friday y en la anterior no teníamos el Black Friday y el comportamiento de los usuarios es totalmente diferente, entonces siempre es muy importante que esto lo lanzamos a la vez, todas las variantes las lanzamos siempre a la vez para que estén compitiendo las variantes en las mismas condiciones, ¿con qué nos vamos a ayudar con esto? Con las herramientas que tengamos para lanzarlas, las que nombramos anteriormente ya sea Adobe Target, Optimizely, VWO, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso sí, siempre es importante que las vamos a lanzar a la vez nuestras variantes utilizando estas herramientas, ¿vale? Ese fue el ejemplo más clásico que tenemos, la landing page de eso. Otro género marketingiano que se utiliza mucho es realizar CRO o TSAB en los e-mail, los e-mail es otro sitio donde se utiliza muchísimo los TSAB ¿para qué? Para ver con cuál título logramos que tenga mayores aperturas nuestros e-mail, con qué contenido de la página logramos que más gente termine clicando y llegando a la página donde nosotros queramos. Entonces este es otro ejemplo clarísimo del uso marketingiano del CRO. ¿Vale? Luego, ya este, aunque si es marketingiano entendiendo marketing desde que traemos un usuario hasta que logra convertir la optimización de un e-commerce, ¿vale? Aquí lo podemos utilizar en infinidad de cosas, desde cómo presentamos nuestros productos, con la tipología de fotografías que mostramos, cómo mostramos la descripción de nuestro producto, dónde tenemos el botón del checkout, si lo tenemos más arriba, más abajo, si está siempre visible, si está en un sticker que acompaña, ¿cómo presentamos las ofertas? Si la oferta debería estar tachada más grande y el precio más pequeño o al revés, son 20.000 posibles cosas que todo el mundo que esté un poco en el mundo marketingiano y todo el mundo en general, porque todos estamos navegando y comprando en Amazon, salando, PPC componentes o las N.000 tiendas donde estamos comprando diariamente y vemos diferentes formas en que nos presenta, aunque la forma más habitual no sé como el carrito en la parte superior derecha de la pantalla el botón que suele estar justo debajo del precio bueno, esas cosas suelen ser bastante genéricas y generales en todos los e-commerce porque está testado mucho por señores como Amazon como señores como Salando como todos que nos han nos han educado a que así es como solemos comprar pero bueno a lo que voy es que todas estas cosas elementos que he ido probando se pueden ir testando para ver si con tu público funcionan mejor de una manera o funcionan mejor de otra y eso es lo que te tiene que importar a ti a ti no te debería importar aunque es el dios del e-commerce como puede ser Amazon pero a ti no te debería importar cómo le funciona a Amazon te debería importar cómo le funciona a tu público y cómo tu público convierte mejor y eso solamente se puede saber testando en tu propia página página web y la otra podría ser aunque medianamente lo acabo de decir también la personalización a medida que nosotros logramos personalizar más nuestra página suele ser normal que consigamos mejor conversión es decir si nosotros logramos conocer a nuestro usuario y mostrarle características exclusivas para él a lo mejor no irnos a la hiper personalización porque es muy complejo pero si cosas como gustos si soy una tienda donde vendo ropa deportiva y sé que hay personas que le gusta más el atletismo a otras el baloncesto pues vamos a tratar de presentarle un look afín que sea más afín a lo que él quiere entonces de esa manera también ir testando si personalizo convierto mejor o si no personalizo cosas como esas entonces ahí te he dado algunos ejemplitos de cómo atrás del CRO podemos mover esa aguja desde marketing para vender más vale entonces podríamos decir que el CRO es imprescindible para las estrategias de marketing tipo o casi todas email marketing publicidad por click pay per click además hay tantas marketing de contenidos para todos este tipo de estrategias que de alguna manera necesitan ir evolucionando y mejorando yo te no voy a ser yo como cerreo que te diga que no pero sí yo creo que es imprescindible que que se teste todo absolutamente todo y de hecho tenemos que todas las las plataformas de publicidad porque como podría ser google ads te permite hacer te sabe para ver cómo tus tus anuncios cuál funciona mejor en facebook ads ocurre absolutamente lo mismo tienes la misma herramienta te da esa opción las plataformas de email marketing todas te dan esa opción es decir es algo que tenemos que tener muy presente cualquier persona que trabaje dentro del marketing digital que tenemos que estar probando la suerte que tenemos es que podemos estar midiendo en tiempo real que funciona y que no funciona para tomar decisiones de negocio con datos que es lo que es lo bueno de todo esto probamos y los datos nos dan y nos quitan o nos quitan la razón aquí la suerte que tenemos con cerreo por llamarlo cerreo pero me da lo mismo que lo llamamos cerreo que lo llamemos grow que lo llamamos como sea la base es testar y en base a un método científico poder determinar que es mejor para la empresa o no aquí gracias a Dios el yo creo ha muerto y aquí lo que manda es el dato y eso lo tenemos absolutamente para todos llamémoslo como lo queramos llamar es hacer test para que nuestros usuarios nos digan qué es lo que mejor funciona para nuestro negocio pues más claro no puede quedar o por lo menos para mí así quedó muy claro pues muchas gracias Yanka por estar con nosotros en este episodio y por aclararnos y hablarnos de todo este mundo que gira alrededor de estas siglas CRO muy bien conversion rate optimization optimización de la tasa de conversión que es mucho más fácil en español muchas gracias a ti Elizabeth por darme la oportunidad por contar un poquito lo que sé de CRO y cómo puede ser aplicado desde el mundo del marketing digital vale perfecto gracias gracias a ti hasta luego hasta luego en este episodio Gracias.